Arranca el curso en la universidad. Prisas y nervios en el primer día de clase para los más de 1.300 alumnos de enfermería que inician los cuatro años de formación del grado en las ocho universidades de la Comunitat Valenciana en las que se imparte. Para conocer cómo empieza el curso hemos sido a dos de estas universidades. En la Facultad de Enfermería de la Universitat de València arranca un día a día lleno de ciertos temores aunque también muy buenas perspectivas. ¿El primer día te ha parecido que va a ser un curso duro? Sí, que voy muy perdido. Que ya no sé dónde meterme, hay demasiadas cosas. Es la carrera que más me gustaba que creo que puedo ayudar a la gente y no sé, me gusta mucho curar. Enfermería porque el campo sanitario y eso me gusta mucho y el primer día bien, o sea, nervios y eso pero ahora ya que vas conociendo a la gente y eso pues bien. Es que todo se ubiquen, que todo empiece bien, que todo empiece a andar y luego este año empezamos una nueva solicitud de máster de investigación en enfermería oncológica. El doctorado, que empieza a dar sus frutos ya, vamos de cara al segundo, el paso del segundo al tercer año y ya tenemos muchas tesis ahí en ciernes. Pronto empezaremos con las prácticas. A pesar de todo, el alumnado de primero llega mucho más informado. Por ejemplo, el EIR, muchísima gente ya tiene muy claro que tiene que estudiar una especialidad, que tiene que prepararse y todo eso empieza a fraguarse pues casi que en primer curso, desde luego. Aunque el doctorado es cada vez más una opción para los futuros profesionales. El otro día precisamente revisábamos los proyectos con los alumnos de segundo y hay algunas tesis que son imprescindibles y que van a revolucionar el mundo clínico y asistencial de la enfermería. Estoy convencidísimo. En la Universidad Católica de Valencia, hoy también ha sido una jornada de bienvenida con muchas expectativas y sueños de futuro. Siempre, toda mi vida, he querido cuidar a personas, estar mano a mano con la persona y sentirme útil y que la persona haya ese vínculo entre paciente y enfermero. He hecho un ciclo de grado superior relacionado con salud y he estado trabajando con todo lo relacionado con esto y bueno, me ha gustado y quería, como ahora he empezado a trabajar, enfocar esto un poco más. Espero que vaya muy bien y que haya un buen grupo, que todo vaya adelante y salga todo perfecto, aprobemos todo y vaya genial. Hemos puesto en marcha una doble titulación con nutrición, que empezó el curso pasado con los alumnos que teníamos matriculados en cursos superiores y este año se han llegado a matricular ese grupo a 25 alumnos. Y estamos fomentando en los alumnos ese espíritu de investigación que necesita enfermería. Nosotros en la facultad hemos montado el cuarto grado, el trabajo de final de grado, como ya proyectos de investigación, de varios alumnos con un director de esa investigación, que normalmente es un profesional ya, enfermero o externo, con lo cual ya esa semillita de investigación que sigue necesitando enfermería en todos los sentidos, la estamos poniendo en marcha desde las facultades. El grado de enfermería es una de las tres titulaciones con mayor demanda, según datos del Ministerio de Educación. Sin embargo, según el último informe CECOBA de evolución del desempleo en enfermería en la comunidad, el paro en el sector ha aumentado desde 2010, aunque ha descendido respecto al año 2014. Consecuencia de la crisis, de los recortes en sanidad y en otros ámbitos laborales, pues evidentemente el profesional de enfermería también se ha visto afectado. Seguimos metiendo el mismo número de alumnos, incluso mucho más, con la apertura de nuevas universidades privadas y el mercado empieza a estar saturado. Es evidente que un gran porcentaje de enfermeros y enfermeras se van del país. A lo mejor deberíamos poner un poco el acento en ese sentido, en saber si realmente son necesarios o estamos haciendo un esfuerzo desmedido en formar a tanto personal como para el que luego va a poder trabajar. Sí, que hemos tenido una crisis que sí que se ha notado en unos cursos anteriores, pero que este curso ha empezado a repuntar un poco que los alumnos a lo mejor no han trabajado los tres o cuatro meses en los que estábamos acostumbrados, pero sí todos han tenido su momento de contacto real con lo que es la profesión una vez egresados. El alumnado de enfermería de los cuatro cursos de grado ya ocupa las aulas y ahora les queda por delante un duro trabajo, compuesto por clases teóricas y prácticas, para ir superando cada una de las materias que se imparten la titulación.